La obra que ustedes van a ver se llama Devastación Global. Es un texto construido con ellos, en conjunto, en la generación colectiva. ¿Por qué llegamos a la playa? Sí, necesitarse de aire puro. ¿Hay aire puro? Yo creo que todo el aire ya está contaminado. ¡No, este aire está limpio! ¿Por qué dices eso? ¿Acaso nosotros que ellos del aire han contaminado, no pueden existir muchos caminos? Sí, sí, tiene razón, somos un serpente intoxicada. Y muchos de los caminos también. El aire se está bañando malo. ¿Entonces tengo el azul? Tomamos de basura. ¿Y para qué no se puede hacer por eso? Si todo el mundo contamina, ¡nosotras no lo hacemos! Y evitamos de salud que la hacen. ¿Por qué no? Porque nosotros podemos enseñarles a ellos. Entonces, te lo entiendo, te lo entiendo, tenemos que notar a hacerlo. Y que estamos concienzando por los demás y por la naturaleza. Podemos ver el mismo ambiente, tenemos que notar a hacerlo. Además los animalitos marinos... Además los animalitos marinos están... Tienen que comer un plástico, no se derrán, se está muriendo porque piensan que es un alimento. Así con la vida que se formó, es puros plásticos, cosas y cosas que la gente está evocando. ¿Una isla? Sí, es verdad, yo vi un video con internet. Imagínense, una isla que está contaminada de basura. Perdón, la verdad, no sabía eso. A mí me gustan cosas de los animalitos y no sabía que estaban comiendo plástico. Es muy preocupante lo que está sucediendo. Dice que el plástico llegará hasta este lugar. ¡Tengo una idea! Entonces nos comprendimos en sus creadoras y así discutimos toda la basura que llegue. ¡Sí! ¡Buena idea! Viste una chaqueta que podemos usar y yo tengo algunas cosas para limpiar. Sí, tenemos que limpiar toda la basura hasta que llegue a ese lugar. Muy bien, vamos a organizarnos. ¡Uf! ¡Qué bien que nos salvamos! ¡Qué bien! Quedemos aquí hasta que nuestro gariste esté descontaminado. ¿Y tú crees que te limpiará? Quiero comida. Quiero comida. Sí, la sangre. ¿Aquí podemos usar comida sana? ¿Vamos a buscar los alimentos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No queremos más plástico. ¡Fuera de aquí la contaminación! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!